Muchas gracias, muchas gracias Jimmy. Compañeros, oyentes de HRN, mucha atención. Los tribunales de sentencia con competencia y corrupción han determinado absolver a los 14 ex-directivos de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social del periodo 2010-2014. Mucha atención, auditorio nacional de HRN, completamente quedan en libertad. Los 14 ex-directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y se les han suspendido todas las medidas cautelares por parte del Ministerio Público al momento en la que le habría dictado, al momento en que habían sido capturados estas personas detenidas por diferentes delitos. Ya completamente quedan libres de todo delito penal los 14 ex-directivos, luego que estos tribunales de sentencia en este momento que ha finalizado la lectura, la lectura de la sentencia en contra de estos 14 ex-directivos. Estamos al momento aquí y han llegado algunos familiares de los ex-directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social los cuales estaban pendientes ya de la lectura de esta sentencia que en este momento ha finalizado. Ya estamos a la espera de que salgan los imputados aquí en la Corte Suprema de Justicia, los mismos imputados que estaban también aquí en este lugar, dando a conocer que entre ellos se encuentran y con Hilario Espinosa, Daniel Durón, está Daniel Mayorga, está el mismo Mario Zelaya, entre otros directivos que se encontraban también dentro de los 14 que estaban siendo acusados aquí por el Ministerio Público luego del escalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estamos viendo aquí al fondo observando ya por parte de los apoderados legales en movimiento estamos a la espera que salga en este momento aquí uno de los apoderados para que podamos dialogar aquí a través de los medios de comunicación aquí vamos a ver y vamos a escuchar al abogado vamos a ver y escuchamos aquí las determinaciones que están tomadas. Se ha procedido una sentencia absolutoria a favor de mis representados así como los gastos de imputados por lo tanto pues el tribunal valoró mediante la escana crítica de todos los vertigos y todos los medios de prueba evacuados durante este proceso y pues ha construido que no existían los elementos tipificadores del delito de prevaricato administrativo en contra de mi representado el señor Hilario Espinosa por lo tanto pues lo ha usado. Es que esa sentencia en que esas dos resoluciones tanto la consolación de la deuda como el préstamo eran justos y necesarios para poder evitar que las mujeres siguieran pariendo en los pasillos de los periódicos en los pasillos del seguro social que los niños estuvieran en cajas de cartón envueltos también en papel periódico por lo tanto no hubo una malicia por parte de la junta directiva en aprobar ese préstamo. ¿Quedan asueltos todos? ¿Quedan asueltos todos? ¿De cualquier responsabilidad? ¿De cualquier responsabilidad en caso del préstamo y de la consolidación? Bien, correcto. Seguimos escuchando aquí a otros representantes aquí vamos a escuchar a otros apoderados de Gávez a solventar los problemas que existían y no existió o no se pudo corroborar solo o alguna o alguna expediente del tipo penal para efectos de configurar que esas acciones por parte de los exámenes de la junta directiva puedan calificarse como debilidad. ¿Es que se dio las acciones con la ley que no aceptan? Sí, efectivamente. Si bien es cierto no existió según la norma actual del código penal la contravención a esa norma debe de ser la morosa debe de ser evidente debe de ser totalmente contraria y con la intención y capricho del autor en este caso del delito. Esas son las consideraciones que tome en cuenta el tribunal. ¿Qué es la pena de este abogado? Solamente la la sentencia final que será emitida el 29 de enero del próximo año. ¿Talificó mal el delito del Ministerio Público en este caso abogado? Consideramos nosotros que el Ministerio Público ya tenía serios problemas desde el inicio cuando hace una recalificación del delito basado siempre en los mismos hechos ya que según el artículo 321 de la norma procesal penal actual vamos a ver si compañeros que llegamos aquí donde se encuentra ya una de las personas vamos a ver si estamos inmediatamente a don Daniel aquí en este momento que han salido ya los tribunales de sentencia don Viral Espinosa ¿cómo reciben este día? ¿cómo reciben ya la creación de la tercera? No, bueno yo creo que he sido justicia con algo que nos he cometido realmente creo que la ley hoy sí nos dio la razón porque en ningún momento nosotros cometimos delitos al contrario nosotros quisimos ayudar a los derechos vivientes en ese momento y para que saldrán vidas humanas en aquel momento ya probaran ahora completamente ya en libertad claro que sí estamos en libertad ya porque no nos he ido correcto el secretario general de la CTH vamos a escuchar al secretario general de la CTH con mucho más tasas de interés eso es la acusación que teníamos nuestra conciencia nuestra forma de vida histórica nos da la tranquilidad jamás hicimos un daño al seguro social y nunca se lo haría porque ahí murió mi madre ahí nacieron mis hijos y ahí me curaron a mí muchas veces repito al que tenga hay que aplicarse de la justicia que a él le aplique pero a quien se le tenga que hacer la justicia hay que hacerle justicia que es justicia y eso es lo que ha acontecido ahora con la frente siempre en alto muchas gracias también creo que yo no quisiera volver al pasado pero esto es terrible irreversible por eso habíamos estado tranquilos volviendo tranquilos con nuestra conciencia en total tranquilidad muchas gracias he aprendido a eso estar resiliente en la vida muchas gracias en este momento observamos aquí lágrimas los parientes de algunos directivos de esta junta directiva del seguro social llegaron hasta ya han llegado hasta aquí los tribunales de sentencia donde ya completamente repetimos han quedado acueltos esta junta directiva del instituto hondureño de seguridad social del periodo 2010-2014 aquí en los tribunales de sentencia donde ya ha determinado por parte de este juez donde ya las medidas completamente quedan acueltos de toda medida de toda medida penal abogado el caso de Mario Celaya y Bertetti ¿cómo se va? bueno en el caso con su conjunto han sido absueltos todas las personas que venían siendo acusadas en este delito en este caso pues en otros casos nos conocemos pero en este caso específicos quedan totalmente en libertad bien, correcto muchas gracias compañeros siguientes clientes de HRN televidentes de CSI es la resolución que han tomado aquí los jueces de los tribunales de sentencia en contra de esta junta directiva del seguro social Ricardo Celaya para HRN la voz de Honduras проверiendo T Tinball L også una celina en la fase de los tribunales de los tribunales de osh